Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un miércoles más a este espacio de entrevistas de En tu casa y en la mía. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Andrea Tomé, que fue una de las recomendaciones que nos hizo la escritora Jara Santa María. Y bueno, hoy Andrea está por fin con nosotros. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bueno, para quien no conocéis y no leéis a Andrea Tomé, os cuento que es una de las escritoras ahora más top que tenemos en España en literatura juvenil. Y vamos a realizar unas preguntitas para conocerla un poquito mejor, cómo comenzó, qué ha estado haciendo hasta ahora, qué es lo que tiene ahora mismo entre manos y, bueno, cómo empezó con esto de la escritura y de los libros. Bueno, pues Andrea, cuéntanos, ¿cómo decidiste ponerte a escribir? Pues la verdad, fue desde muy pequeña. En mi colegio había un concurso todos los años de cuentos en gallego. Y creo que empecé así, porque realmente creo que nunca me dije, guau, voy a ser escritora de mayor. Simplemente siempre escribí. Y después, cuando ya era adolescente, Jordi Serra y Fabra organizó un concurso, que de hecho Jara lo ganó un año, para autores menores de 18 años. Entonces yo me presenté dos años, porque me enteré un poco tarde, entonces no me pude presentar cuando tenía 16 y 17. Y después ya me presenté al concurso de Plataforma Neo. Y tuve mucha suerte que la segunda vez que me presenté, lo gané. Y a partir de ahí ya empecé a publicar. ¿En qué te sueles inspirar para escribir? Yo diría que las cosas pequeñas de la vida. Me inspiro mucho en canciones, en noticias que leo, en cosas que veo por la calle. Realmente cuando me preguntan, ¿en qué te inspiraste para esta novela? Me cuesta muchísimo encontrar. Porque son muchas cosas pequeñitas que luego dan lugar a una idea. Casi nunca es algo muy, muy concreto. Bueno, ya nos has contestado la primera pregunta. ¿Cómo fueron un poco tus comienzos? Pero si echas la vista atrás, ¿el primer momento en tu adolescencia o antes de la adolescencia que ya cogiste un cuaderno y un boli y empezaste ahí como a plasmar cosas? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese momento exacto que dijiste, tengo que empezar? Sí, a los 11 o 12 años empecé una novela de fantasía que terminé cuando tenía 15. O sea, fue trabajo de varios años. Y sí que creo que ese fue el momento en el que dije, me encantaría que esto se publicara, me encantaría ser escritora en el futuro. Y después ya como comenté, cuando vi que había concursos para gente joven, porque cuando era más pequeña pensaba que era algo que solo estaba para los mayores o que podías presentar. Pero bueno, evidentemente con 15 años, ¿qué ibas a hacer contra autores de igual 30 o 40 que llevaban ya novelas publicadas? Entonces cuando me di cuenta de que también había concursos para jóvenes, pero cuando dije, guau, pues aquí sí que hay una oportunidad en la que tengo posibilidades de conseguir algo. Tu libro Corazón de Mariposa ganó el premio La Caixa Plataforma en la convocatoria de allá del 2014, hace unos añitos. Y es una historia que gira en torno a la anorexia, que es muy brutal, muy conmovedora, pero que tiene mucha esperanza. ¿Qué ha significado ese libro para ti? Bueno, en primer lugar, fue el libro que empezó mi carrera, porque eso empezó a publicar con Plataforma Neo. Encontré una editorial que me gustaba muchísimo, me llevaba súper bien con mi editora. Y a partir de ahí, pues, seguí publicando. Entonces fue como que me abrió muchísimo las puertas del panorama literario de una manera que igual habría sido mucho más complicado si no hubiera ganado ese premio. Bueno, porque, bueno, aprendí muchísimas cosas. De hecho, la novela que envía el Neo estaba súper mal formateada, súper mal maquetada. Claro, lo pienso, guau, madre mía, qué vergüenza. Así que sí, supuso eso. Y también es una novela que se movió muchísimo, sobre todo por América Latina, de manera muy sorprendente para todo el mundo. Y me supuso también, pues eso, una vía de entrada a otro mercado que no conocía tanto. Porque, bueno, evidentemente en el mercado español, antes de ser autora, ya era lectora. Pero del mercado de Latinoamérica no tenía ni idea. Y Corazón de Mariposa me abrió las puertas. Y de hecho, tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Buenos Aires en 2016, creo que fue. Y fue una experiencia que, bueno, es una de mis favoritas de carrera literaria. Además de Corazón de Mariposa, has escrito más libros. Entre ellos, Entre dos universos, Desayuno en Júpiter, El Valle Oscuro y La Luna en la Puerta. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos? Entre dos universos diría que El sentido del humor. Aunque trata temas duros, al igual que Corazón de Mariposa, es una novela mucho más light, creo. Y es más como una mezcla de drama y comedia. De Desayuno en Júpiter, yo creo que destacaría la representación bisexual. La idea de escribir el libro fue realmente de mi editora, porque me dijo, bueno, sé que haces activismo en redes sociales sobre bisexualidad. Y no hay mucha representación en general, ya no solo en literatura de España, sino en general en la literatura juvenil. Y a partir de ahí empecé a hacer como tormenta de ideas, porque sabía que no quería escribir una historia que fuera solo sobre la bisexualidad. Quería simplemente escribir una historia que tuviera ese tipo de representación. Y después, en el Valle Oscuro, yo creo que el punto de vista, el Valle Oscuro está ambientado en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es un punto de vista del que no se habla tanto. En general se habla mucho más de lo que pasó en Europa, pero no tanto de lo que pasó en el Pacífico. Y después de La Luna en la Puerta, yo creo que la representación de la salud mental. Y cuéntanos, ¿tienes un horario propicio para ponerte a escribir o para ti cualquier momento es ideal? No tengo un horario fijo, porque ahora mismo estoy teletrabajando, entonces pues lo intento meter cuando termino de trabajar o justo antes. Suele ser por la mañana temprano o por la noche, pero no tengo un horario de decir, bueno, pues a las ocho me pongo sí o sí. Y ahora mismo, ¿cuál es el libro que tienes en la mesilla? ¿Qué estás leyendo? Pues ahora mismo estoy leyendo el próximo de IAGE Parente y Selene M. Pascual, que es La Flor y la Muerte, que sale muy muy prontito. Tengo la suerte de tenerlo en el e-reader y de poder leerlo en primicia. Pero bueno, sale dentro de muy muy poco, creo que en un par de semanas, a principios de noviembre. Y de momento me está gustando muchísimo. Creo que van a sorprender mucho con lo que están escribiendo ahora. Es más gente a ficción, es un poco alejado de lo que han escrito hasta ahora. Y es muy 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 entretenido y también tiene muchísima representación LGBT, está muy muy bien. Y cuéntanos, ¿qué autores recomendarías leer a los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando ahora mismo? Pues aparte de Selene, a Clara Cortés. Clara es una de mis autoras favoritas. También publico muchos libros con Neo. El último que ha publicado es Clementine, con La Galera, que es desgarrador, es precioso. Y ahora voy a publicar dos libros más, uno con La Galera y otro con Santillana, creo recordar. Igual me estoy metiendo la pata. Pero bueno, este tiene un libro ahora que va a sacar en noviembre también y otro el año que viene. Y otra autora que quiero recomendar es Paula Peralta. Paula autopublicó su segunda novela, Sobre Dios y Sigula, mediante la plataforma Lectu. Y la verdad fue, ha ido a una campaña de marketing increíble. Es una historia de terror perfecta para esta época. Y lo maquetó ella sola, lo diseñó ella sola. Y bueno, es una fantasía. Y creo que va a volver a estar disponible en ebook. O sea que cuando esté, les recomendaría que todo el mundo lo coja porque es una historia tremenda. Bueno, pues ya sabéis. Si lo tenéis al alcance de la mano, pues descargarlo. Que seguramente, como dice Andrea, va a estar muy bien el libro. Bueno, a Clara también la vamos a entrevistar próximamente. Perfecto. Así que, no sabemos si caerá el próximo miércoles después de la entrevista que tenemos con Andrea. Pero la vamos a tener también. También la tenemos ya cerrada. Así que, también os recomiendo que no os perdáis ese programa de En tu casa y en la mía. Porque Clara también promete mucho. Y bueno, retomando la entrevista. Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro, ¿a quién elegirías y por qué? Yo creo que Sirius Black de Harry Potter es una respuesta súper tópica, pero ha sido uno de mis personajes favoritos desde que he leído los libros hace, no sé, más de diez años. Y no tengo una respuesta de por qué. Simplemente es un personaje que me ha intrigado mucho desde el principio. Y creo que no tiene tanto protagonismo en la saga como se merece. Porque, de hecho, solo salen tres libros de siete. Y bueno, me encantaría que se hablara más de él, del padre de Harry, de toda esa generación. Y tú, como joven que eres, ¿cómo has vivido? ¿Y cómo estás viviendo? Por un lado, ¿cómo has vivido el confinamiento? Y ahora, ¿cómo estás viviendo esta situación de un día unas cosas, otro día otras? Cuéntanos. Bueno, pues yo sigo teletrabajando, vivo en Londres. O sea, nuestro confinamiento no fue tan extremo como el de España. Cuando sí que estábamos confinados, pues hacía mucho ejercicio en casa, escribí dos novelas, veía muchísimo Netflix. Ahora, por suerte, podemos salir a la calle. Y eso, sigo teletrabajando. Ahora mismo no estoy escribiendo nada, me estoy tomando un pequeño descanso. Y básicamente, ahora mi vida vuelve a ser como era antes, con la única diferencia que en vez de ir a la oficina, pues me levanto de cama, desayuno y me pongo delante del ordenador. Y bueno, viviendo ahí en Londres, ¿qué es lo que más echas de menos de aquí, de la Tierra, además de tu familia? Yo creo que la comida, definitivamente. Bueno, pues esperemos que en algún momento retornes a casita, a la Tierra. Sí, en principio vuelo mañana, si no ocurre nada extraño, voy mañana por una semana. Bueno, pues cruzaremos los dedos para que te dejen volver, porque aquí en España un día es una cosa, otro día es otra. Pero eso, como ahora se teletrabaja, pues tanto da trabajar desde Londres, trabajar desde España. Y cuéntanos, a los jóvenes que nos están viendo ahora, que nos están escuchando y que tienen, digamos que ya empiezan a coger su boli, su pluma para escribir, ¿qué consejos les dirías? Que no se rindan, porque realmente si yo lo conseguí, lo pueden conseguir ellos también. Que sean activos en Twitter, en redes sociales, porque no solo porque hay muchos autores y puedes crearte tu propia comunidad, también es donde hay muchos editores, donde hay muchos blogueros. Y realmente la comunidad lectora y escritora en España no es tan grande y creo que es una comunidad que da mucho la bienvenida a gente nueva. Entonces que no sean tímidos, que compartan lo que están escribiendo, lo que quieren hacer, que hablen de los libros que leen, porque realmente es una comunidad, eso es muy agradable. Y eso, que no se rindan porque realmente es posible. Y de hecho ahora en España se está publicando muchísimo a gente joven y autores noveles. Y bueno, ya en la pregunta anterior ya te había preguntado un poco que cómo habías vivido el tema del confinamiento. Y bueno, sabemos que estás en Londres y que vas a viajar mañana si te dejan. Pero digamos, cuando llegue la normalidad, normalidad, ¿qué cosa te apetece más hacer? Viajar. Es una de las cosas que más me gusta hacer. Y solo viajar todos los años por Europa, que ahora con Ryan Eric movidas así es súper barato. Estoy intentando visitar 30 países antes de cumplir los 30. Solo llevo 18, así que a ver si el coronavirus me deja terminar. Me quedan cuatro años. Tengo 18 países, bueno, 18 países tengo, los que me quedan para cuatro años, pues a ver si el coronavirus me deja. Bueno, puedes hacer ahí cálculos de Semana Santa, verano, edades. Y quizás, quizás llegues a los 30. Espero. Bueno, oyes, es un buen reto ahí aventurero. Está muy bien, ¿eh? Bueno, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, pues están disponibles todos ellos, tanto en físico como en e-book. Podéis comprarlos directamente a través de la página web de las editoriales, que son Plataforma Neo para Corazón de Mariposa, Entre dos Universos, Desayuno en Júpiter y El Valle Oscuro, y Planeta para La Luna en la Puerta. Y en Amazon están todos. También están en Book Depository, que manda los libros y en gastos de envío. Y también hay una página que se llama, creo que todos tus libros.com, y básicamente es una página, es una red de todas las librerías de España. Entonces puedes comprarlo online ahí. Y es una compra en librería, que siempre ayuda más que comprar a Amazon o a una de las grandes superficies. Claro que sí. Nosotros desde aquí apoyamos el comercio de barrio, y si podéis ir a librerías de barrio pequeñas, comprarlos ahí, por favor. Mucho mejor. Y como último, ¿tienes redes sociales? ¿En qué redes sociales estás? Sí, estoy sobre todo en Twitter y en Instagram, y mi nombre en los dos es el mismo, es andreatome. Veo que a TikTok todavía no has sucumbido, ¿no? Tengo TikTok, pero es más de chorradas, o sea, no tengo contenido. Porque hay autoras que sí que lo llevan muy bien, hacen contenido de sus novelas y cosas así. Yo en TikTok soy más de cualquier chorrada, o sea que no es tan interesante o relevante, además de que solo verlo más que crear contenido para TikTok. Fue un poco más como mi locura de cuarentena, y ahora que estamos en la nueva normalidad ya no estoy tan enganchada como antes. Bueno, yo he de decir que tampoco utilizaba TikTok, pero he descubierto, además por una amiga mía que también es escritora, que TikTok, si lo utilizas bien, al final es ahí un pozo que está sin descubrir y que tiene mucho potencial para los escritores. Sí, sí, hay autoras que lo están llevando súper bien, pienso en Laura Tárraga, lo lleva súper bien, Beatriz Esteban creo que también, así que igual va a ser mi siguiente reto, intenta entenderlo. Además de los 30 países, tenemos el reto de TikTok. Sí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Andrea Tomé, le agradecemos que haya reservado ese tiempito desde Londres para estar con nosotros, y bueno, a los que nos estáis viendo, os esperamos el próximo programa de entrevistas en tu casa y en la mía, y recordad que si tenéis cualquier consulta o necesitaréis cualquier información, os podéis dirigir a cualquier oficina de información juvenil o a la mía, que es la Zona 1, y ya sabéis que yo soy Vanessa y que os resuelvo todas las dudas. Pues nada, muchas gracias Andrea por estar con nosotros. A vosotros. ¡Gracias! 3